Muy buenas tardes, el Centro Cultural Tijuana, un organismo de la Secretaría de Cultura, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Tijuana 1921 que nos dictará el historiador José Gabriel Rivera Delgado. Él es egresado de la Licenciatura en Historia de la hoy Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha trabajado en la cuestión de administración de acervos documentales, fue coordinador del Archivo Histórico de Tijuana del 2001 al 2017. Se destaca como integrante activo de la Sociedad de Historia, del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, del Salón de la Fama del Deporte, del Consejo de la Crónica y la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural. Ha publicado más de mil artículos de divulgación histórica en periódicos y revistas locales, regionales y nacionales. Ha colaborado también como autor de capítulos, compilador, coautor de libros, prologuista y elaboración de estudios introductorios en más de 40 obras. Entre sus publicaciones sobresalen la obra titulada Baja California en el Congreso Constituyente 1916-1917, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director del Centro de Estudios y Servicios Históricos de Tijuana, SC, y de la librería Calafia, que distribuye exclusivamente libros sobre Baja California. En fechas recientes fue receptor de la medalla al mérito cívico Josefina Rendón Parra 2021. Y bueno, sin mayor preámbulo, le cedemos el uso de la voz al licenciado Rivera. Muchas gracias, Carlos, qué amable. Pues antes que nada, quiero hacer un agradecimiento muy especial al Centro Cultural Tijuana y especialmente a su directora, la doctora Bianca Santana, por la invitación de poder compartir este tema que le hemos denominado Tijuana 1921, en el cual nuestro objetivo pues es mostrar cómo era nuestra población hace 100 años. Bien, le denominamos a este tema Tijuana 1921 con el objetivo precisamente de tener una idea general de cómo era nuestra Tijuana hace exactamente 100 años. Y escogí como presentación inicial esta imagen que está publicada en una revista que se llama Caras y Caretas, publicada en Ensenada Baja California, donde podemos ver a una Tijuana muy rústica comparación a lo que después al poco tiempo vendría transformándose. Del lado izquierdo vemos una pequeña construcción de madera que es la iglesia de Guadalupe, que hoy sería la catedral. Estamos hablando de la calle Niños Héroes entre Avenida Primera y Calle Segunda. Inmediatamente a ese pequeñito local podemos ver el Cuartel Militar, donde hoy en día estaría la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, y a la derecha vemos otra construcción también de madera, donde en ese momento estaba la Escuela Miguel F. Martínez, y hoy estaría ubicado ahí el Mercado Municipal Tercer Ayuntamiento. Esta es la imagen que podemos apreciar de una Tijuana de hace cien años. Y bueno, el objetivo mío es, pues, precisamente, ¿para qué nos puede servir cómo era la Tijuana de mil novecientos veintiuno y cómo lo podemos emplear a la Tijuana del dos mil veintiuno? Bueno, esto yo siento que considero que es para que podamos conocer cómo se fue conformando socialmente Tijuana, políticamente, cultural, cívica, económica, demográfica, y sobre todo el desarrollo urbano de esta población. En ese año de mil novecientos veintiuno, Tijuana va a tener significativas huellas en sus diversas manifestaciones, tanto de la propia comunidad como de sus habitantes. Y bueno, el conocer cómo es Tijuana hace cien años nos debe ayudar a reflexionar históricamente sobre nuestra ciudad, sobre su pasado, y esto, al tener estos elementos, pues, vamos a tener más riqueza de nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia y arraigo, y yo creo que con ello vamos a querer más a nuestra ciudad, en esta casa donde vivimos todos los días, y precisamente el objetivo de esta conferencia es presentar un panorama general de cómo era la Tijuana de hace cien años. Y pues iniciamos. Yo, este, voy, señalo que Tijuana, desde ese momento, podemos ir definiendo que existen dos Tijuanas, la Tijuana del turismo y la Tijuana de los tijuanenses, ¿verdad? En ese sentido, empezamos señalando para poder entender cómo se va dando esta década de los años veintes, que es dar un pequeño contexto histórico. Bien, en esta década, y sobre todo a partir de mil cientos veinte, con el decreto de la famosa ley seca en Estados Unidos, que prohibía el consumo de todo tipo de bebidas embriagantes de los estadounidenses. En Tijuana, van a empezar a llegar grandes corrientes de migración de personas de todos los rincones de la República Dominicana y de otros países, que veían en la frontera de Tijuana un lugar idóneo para mejorar sus condiciones de vida. Pero también, en ese sentido, Tijuana se va consolidando como una población netamente turística y netamente comercial, dedicada, pues, a prestar servicios a estos extranjeros, que desde ese momento, desde mil novecientos veinte, veintiuno, y los siguientes años de la década de los veintes, ya no van a llegar por cientos, como se venían haciendo desde fines del siglo XIX, sino van a empezar a llegar por miles. Y bueno, por esta llegada, este arribo de estas personas, pues, se va a ir transformando nuestra ciudad. Van a empezarse a crearse instituciones de índole social, laborales, cívicas, políticas, instituciones también como de tipo económico, de índole cultural, religioso. Se van a empezar a surgir las primeras colonias populares y los primeros funcionamientos organizados, claro que al final de la década de los años veintes. Y precisamente en esta década de mil novecientos veinte, mil novecientos treinta, Tijuana va a evolucionar de ser un pueblo y se va a convertir en una ciudad. Pero el punto de arranque es mil novecientos veintiuno. Y bueno, para que nos demos una idea, esta postal interesantísima, vemos un panorama general como era la Tijuana de mil novecientos veintiuno. Como lo mencionaba, es una Tijuana pequeñita, que no arreba a los mil cien habitantes en mil novecientos veintiuno, de acuerdo al censo. Y podemos apreciar que eso, prácticamente todas las construcciones son de madera. Y es a partir del veintiuno que esa Tijuana se va a ir transformando en esto que venía diciendo anteriormente. Y bueno, vamos a empezar por la cuestión turística, porque eso va a implicar en la cuestión del sentido comunitario. Para darnos una idea, la Garita Internacional Tijuana-San Diego, podemos apreciar estas dos imágenes que nos ejemplifican, que nos ayudan y nos ilustran cómo era la frontera de esa época. Era una, las garitas tanto mexicana como mexicana eran de madera, los cruces eran pues muy, todavía no había existido un gran tráfico de vehículos, pero ya empieza a haber una dinámica en ese sentido. Esta imagen es muy interesante porque nos refleja esa dinámica que existía en la Garita Internacional Tijuana-San Diego. En la parte de abajo podemos ver cómo ya empieza a haber un cierto tráfico vehicular donde empiezan a venir estas personas de todos los rincones de los Estados Unidos y también de otras nacionalidades. Y en la parte de arriba podemos apreciar un par de turistas en el cual podemos observar su tipo de vestimenta, porque para ellos estar en México y cruzar la línea internacional pues les implicaba un atractivo muy interesante. Y bueno, se usaba y se vendía la idea turísticamente para ellos como venir al México o al México viejo. Bien, este documento que encontraron es un telegrama en el cual se hace, se señala que en ese entonces se cobraba de un dólar para que cruzaran de Estados Unidos a México por la Garita de Tijuana. Y en este documento se señala que se va a suspender momentáneamente ese cobro. ¿Para qué? Para que hubiera más tráfico. Esto va a propiciar que va a ayudar más adelante en que va a haber una apertura muy amplia del arribo de extranjeros. Estas dos imágenes también reflejan el tipo de turistas que cruzaban la línea internacional. En la parte de abajo podemos ver el tipo de vestimenta de las señoritas, de las damas, de los caballeros que cruzaban la línea internacional, gente que venía de San Diego, de Los Ángeles, de San Francisco. Y bueno, uno de los elementos que les gustaba mucho tomarse fotografías precisamente es en el monumento 258 o también llamaba Mojonera, que se ubica hoy en día en la entrada de lo que es la Colonia Libertad, donde está la estación del ferrocarril. También hay que mencionar que era tan importante el gran número de afluentes de extranjeros que un fotógrafo de apellido McGruder empezó a instalar en la línea internacional una compañía fotográfica de Tijuana. Y sus anuncios decían, hacemos retratos mientras usted espera. En la imagen del lado derecho vemos a las dos señoritas precisamente con el fotógrafo McGruder en la Mojonera. Entonces, este señor es muy importante porque empieza a tomar cientos de fotografías en formato postal y que hoy en día coleccionistas como Arturo Harrison o Andre Williams nos hacen el favor de compartirnos sus fotografías que ellos han adquirido y que hoy podemos apreciar para valorar más la importancia de este tipo índole turístico. Hay que mencionar también que ya para 1919 ya empezaba a circular, que se había reinaugurado apenas el ferrocarril de San Diego, Arizona, apenas en 1919. Y estos documentos que estamos apreciando aquí, vemos esa dinámica de que se hacía pases anuales para que la gente cruzaba por el ferrocarril que iba de Tijuana a Tecate. Este ferrocarril iba de San Diego hasta Arizona, pero en el lado mexicano cruzaba hasta dos poblaciones. Y en la parte de abajo podemos ver precisamente las rutas de las salidas de San Diego y que pasaban a Tijuana, que así les llamaban a los americanos a nuestra ciudad, y que el costo del boleto solamente era de un dólar en 1921. Esta es una nota publicada en el periódico de aquí de San Diego en el 5 de abril de 1921. Y bueno, esto es en el ámbito de la Garita Internacional en cuanto a la Avenida Revolución, que para ese entonces se llamaba Avenida A, todavía no se llamaba Revolución, era Avenida A, porque así era el nombre que estaba en las calles, eran en forma numérica y en forma de abecedario. Este es el panorama donde ustedes podemos apreciar en esta imagen, que hay muchísimos carros estacionados, precisamente porque ya empezaban a venir un gran número de turistas. A mano derecha, en primera instancia, podemos ver todas unas construcciones donde allí, al poquito tiempo, se va a instalar la Cantina de la Ballena, donde se vendía cerveza Mexicali al por mayor, y que esa cantina se va a denominar que va a contar con la barra más grande del mundo. Enseguida podemos apreciar el edificio de dos niveles, que es el Hotel San Francis, ubicado en la Avenida Revolución y Calle Segundo, y hacia 1928 se va a mover media cuadra por la Calle Segunda, y en su lugar se va a construir el Hotel Comercial, que también va a ser un edificio muy representativo, y que hoy forma parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Y bueno, hay un dato muy interesante, que en 1921 está en Tijuana un personaje importantísimo, es el creador del jazz, está reconocido en la historia de la música de Estados Unidos, que Jelly Rob Morton es el creador del jazz, y él va a estar en Tijuana, va a estar tocando en este bar que se llama Kansas City, y que este documento de mano a mano izquierda, que viene incluido en el libro 100 años de música de Arturo Harrison, apreciamos el pasaporte para cruzar de San Diego a Tijuana el 7 de octubre de 1921. Entonces, qué interesante que Tijuana siempre ha sido una meca de la cultura, y especialmente de la música. Entonces, el creador del jazz en Estados Unidos estuvo varios años en Tijuana tocando música, deletando a sus paisanos estadounidenses. Y bueno, hay que mencionar que también en publicaciones de la época había muchos anuncios publicitarios que hoy a 100 años de distancia pues nos ilustran la dinámica del tipo de negocios que viven en Tijuana, que se van creando hacia 1921, que todos estos comercios fundamentalmente son propiedad de estadounidenses y de otras nacionalidades como chinos, como japoneses, como suizos, como italianos y como españoles. A manera de ejemplo, podemos ver aquí que se anuncia el Hotel San Francisco, el único digno de este nombre en Tijuana bajo nueva administración. Puerto Nuevo, café cantante, toda clase de bebidas absolutamente puras, la única orquesta jazz digna de este nombre. Salón Savoy, el mejor restaurante de Tijuana. Café Cardinal, cocina italiana y francesa, el preferido de las familias, música y baile. Y por último, el Salón Sonora, baile y todo tipo de clases de diversiones. Si se pueden apreciar, todos los nombres de los propietarios son estadounidenses. Solamente muy pocos mexicanos tenían acceso a ser dueños de ese tipo de negocios. Y bueno, hay que mencionar que toda esta gente que venía de Estados Unidos, bueno, venían a divertirse, venían a tomar bebidas embriagantes, pero muchos venían también a buscar otro tipo de diversión. Entonces, no más surgen hoteles, cantinas, casinos, centros de diversión, sino también salen prostíbulos. Y en ese sentido, va a haber un gran número de mujeres que se dedican a la prostitución. Tijuana, como todas las ciudades de la frontera norte y de otras partes del mundo, pues no es la excepción. Y entonces, es tan importante, es grande el número de mujeres, tanto mexicanas como extranjeras, que dan este servicio, que el municipio de Ensenada, donde Tijuana formó parte, va a elaborar el reglamento para el régimen de la prostitución en la municipalidad de Ensenada, incluyendo, por supuesto, Tijuana. Y está decretado por el H. Ayuntamiento de dicha municipalidad y aprobado por la Secretaría de Gobernación según oficio girado con fecha de 15 de junio y transcrito por el gobierno del extranjero. Talleres de la imprenta moderna, Ensenada, Baja California, 1921. Entonces, es importante en este reglamento, pues ahí señalaba que las damas que se dedicaban a este tipo de actividad tenían que tener una credencial, tenían que hacer sus exámenes médicos en forma constante, llenar un libro con su fotografía y sus datos generales. Es un documento muy interesante que nos explica, pero fue publicado en 1921, lo que significa la dinámica de este tipo de actividad en Tijuana, pero también en Ensenada y, por supuesto, en Mexicali. En Mexicali va a tener su propio reglamento. Bien, el lugar más importante de la Tijuana desde entonces va a ser el hipódromo para la actividad de carrera de caballos y a un costado del hipódromo se va a instalar el Casino Monte Carlo y el restaurante Sanse Inn, donde ahí va a haber toda una serie de actividades y atractivos para los extranjeros, pero esto está ubicado en las inmediaciones de la línea internacional. A unos cuantos pasos cruzando de San Diego hacia Tijuana, encontraban estas instalaciones que dejaron una etapa muy importante en ese entonces. Y aquí vemos tres anuncios comerciales que podemos ver que eran lugares para que la gente comiera, se divirtiera, podía bailar y podía tomar todo lo que quisiera. Son tres anuncios de época publicados en el San Diego Union en abril y en otros momentos del propio año de 1921. Y bueno, el hipódromo también fue muy importante. Por ejemplo, esta nota del lado izquierdo podemos decir, leer, si se reapertura del hipódromo de Tijuana, el presidente Obregón atiende las quejas del vecindario. Significa que el presidente en esta nota señala que le está dando una instrucción al gobernador de esa época de Pigmen y Barra que se va a quitar el costo de dos dólares, ya para entonces cobrar dos dólares para que los turistas podían pasar sin cobrar esa visa. Entonces eso propició de que inmediatamente los dueños del hipódromo que eran extranjeros abrían la temporada de caballos y eso propició que empezaban a venir miles de personas. En las dos imágenes podemos ver las instalaciones del hipódromo que eran enormes para la época y una de las tantas carreras que se desarrollaban en ese año 1921. Y bueno, empezaron a venir también extranjeros. Aquí vemos, por ejemplo, el señor Enrique Silvestre de origen español, pues puso esta tienda que fue muy famosa, el famosa Barcelona comercial. El señor Enrique Silvestre fue papá de estos famosos, el actor mexicano Armando Silvestre y del que fue fisiculturista, este, también de apellido Silvestre. Y empezaron a llegar, por ejemplo, en 1921 muere un personaje muy importante en la historia de Tijuana, el señor Jorge Ips, que fue pionero del comercio, del turismo. Él fue el que instaló la segunda tienda de curiosidades en Tijuana, que se llamaba The Big Curious Store, desde 1887, y lamentablemente en 1921 fallece en San Diego, un personaje que dejó una huella importante en los inicios de la Tijuana del siglo XIX. Pero empiezan a llegar también empresarios y comerciantes de tipo mexicano. No voy a ejemplificar dos casos, el señor Mariano Escobedo, quien en 1921 tiene este negocio, el Café Garden, en sobre la avenida Revolución, y el señor Miguel González, de origen sonorense, que instala, precisamente él se casa con una de las hijas del señor Jorge Ips, y por ende adquiere el negocio de él, pero le va a poner ya en vez de The Big Curious Store, le va a poner Miguel González. Y de esa pequeña tienda de curiosidades lo va a transformar en toda una compañía, como la podemos apreciar aquí, compañía comercial de la Baja California, que va a ser una empresa que hacia 1922 va a cumplir apenas el centenario de su fundación como compañía, porque antes era una pequeña tienda de curiosidades. Y bueno, aquí podemos apreciar esa dinámica, mencionar aquí la palabra Tijuana, lo pueden apreciar en esta postal, lo que pasa es que para los americanos ellos seguían llamándole Tijuana a nuestra población, aunque aquí oficialmente se llamaba Tijuana, y esta postal es un ejemplo que explica claramente eso. La segunda parte de mi charla, pues voy a tratar lo que es la comunidad tijuanense, aquí quiero señalar que precisamente en este documento podemos ver, es la portada del documento del censo de 1921, no se hizo en 1920 porque todo estaba el impacto de la revolución mexicana, y pues no se pudo aplicar, pero en el 21 se hace. Y como pueden apreciar, Tijuana solamente registró 1,228 habitantes en 1921, pero para el censo de 1930 aumentó a 11,271 habitantes, quiere decir que en una década, en esta década de los años veintes, Tijuana va a crecer en un mil por ciento, y ese arranque se da en 1921. Y bueno, por supuesto, esta gente que va llegando a Tijuana se va ubicando en esas manzanas, en esas calles que proyectó Ricardo Orozco en 1889 en el famoso plano del pueblo de Zaragoza, y que precisamente un otro ingeniero, el ingeniero J. A. Rico en 1921, hace una una comparación de cómo esos puntitos negros se van llenando de casas, habitación y de comercios. Y precisamente aquí vemos dos imágenes donde al fondo, después de la avenida Revolución, se van instalando las casas, habitación de esos tijuanenses y de esos extranjeros que van llegando a recibir a nuestra ciudad de Tijuana. Empiezan también, como mencionaba inicialmente, a instalarse los servicios públicos que va generando, pues, la gente. Hay una demanda y hay una oferta. El señor Manuel E. P. Barbachano va a ser el que va a tener la concesión del alumbrado público en Tijuana. Aquí vemos su anuncio comercial de 1921, y a mano derecha podemos saber ese poste de electricidad, porque la avenida Revolución, entonces, avenida es la primer calle que tiene electricidad, es la primera calle que tiene también servicio de drenaje, de agua, y la primer calle que se va a pavimentar en la Tijuana, ya en entrada a los años, los años 20. Y bueno, aquí algunos anuncios que mencionan diversos comercios y servicios a la comunidad tijuanense. Hay agencias sadonales, porque esta dinámica fronteriza binacional es muy importante. Ahí son varios, por ejemplo, que podemos apreciar al arquitecto y contratista Max Pozzo, de origen italiano. Vemos al señor Yosinaga, que se anunciaba que tenía la mejor panadería de Tijuana, pan caliente todos los días, abarrotes nacionales y extranjeros. Hay que mencionar que los chinos y los japoneses tenían muchos negocios de abarrotes con atención a la comunidad local. Y bueno, para 1921 hay una Cámara de Comercio de Tijuana, que es un antecedente a la que nosotros conocemos, que es la Canaco, que surgió oficialmente en 1926. Y aquí se dice que va, que salió a la Ciudad de México una comisión, pues para hacer algunas sugerencias al presidente de la República que los iba a atender para mejorar las condiciones de la problemática que existía en ese entonces en Tijuana. Y bueno, empiezan también a llegar otro tipo de extranjeros. Por ejemplo, llega aquí en Gononaca, 1921, a Tijuana, que a los pocos años, hacia el 24, va a instalar la primer estudio fotográfico de atención y de registro de familias tijuanenses. Si bien Magruder y otros extranjeros toman fotografías de los turistas, la importancia de Gononaca es que es el primer fotógrafo que registra la vida cotidiana. A mano derecha vemos al señor Gononaca, que es el único niño de esa familia de un japonés y una zacatecana que nace en Tijuana en 1930. Y arriba presento la imagen que es la más panorámica, más tradicional de nuestra ciudad, que es la panorámica de Tijuana en 1924. Que vemos precisamente ese crecimiento que se refleja constantemente en esta panorámica. Y bueno, llegan otros otros japoneses importantes, como el señor Soya Suhara, que se le destaca que es el que inicia la práctica del béisbol en Tijuana, en el campo Z, que está ubicada en la zona centro de esa manzana, en esa manzana que está entre calle Madero, calle cuarta y calle quinta. Precisamente vemos el equipo que se llamaba Nisei o México Nipón, ¿verdad? Porque inicialmente eran puros japoneses y más adelante se integraron algunos ciudadanos mexicanos. Y bueno, quiero destacar que precisamente el catorce de agosto de mil novecientos veintiuno se va a inaugurar el Centro Mutual de Zaragoza por estos cinco tijuanenses y bajo el concepto de uno para todos y todas para uno, crean el primer organismo de índole social, que va después a promover valores cívicos, históricos y culturales para la comunidad de ellos mismos como sociedad social, como grupo social, pero también para la comunidad en general. Van a crear ahí el primer teatro, donde se van a pasar las películas de cine mudo, se van a pasar conciertos de ópera, de zarzuela, obras de teatro, y se van a instalar la primera biblioteca pública en mil novecientos veinticinco. Entonces, el Centro Mutualista es la primera institución que está cumpliendo cien años en este dos mil veintiuno, y que precisamente ahí es un elemento fundamental de desarrollo social y cultural de nuestra ciudad de Tijuana. Y bueno, las fiestas patras, también los tijuanenses, la fecha más esperada por los tijuanenses entonces eran las fiestas patras, que no se desarrollaban en el parque porque no existían, sino en algunas áreas baldías donde se levantaba un altar al padre de la patria, Miguel Hidalgo de Castilla, pero empezaban a participar los japoneses, los chinos, con carros alegóricos, o en estas dos imágenes de Nonaca, podemos apreciar este vínculo de estas comunidades extranjeras con nuestra sociedad mexicana. Y además, en el lado derecho, podemos ver, apreciar que dice Sociedad Japonesa de Tijuana, Baja California, y apreciamos la integración de jovencitos mexicanos y japonesas. Y bueno, la educación era muy importante, para ese entonces teníamos la escuela Miguel F. Martínez, la primera escuela de Tijuana, y que en este documento encontramos un agradecimiento que hace el director de la escuela hacia el presidente, hacia el gobernador de la entidad, Pimeno Ibarra, en el que agradece que haya donado una bandera nacional para ver por qué ellos festejaron el primer centenario de la consumación de la independencia nacional. Y nosotros estamos por celebrar en pocos días el bicentenario de la consumación de la independencia. Entonces, qué interesante que esta vinculación cívica siempre estuvo muy presente en Tijuana, donde las efemérides se festejaban con gran trascendencia en la comunidad de ese entonces. Y aquí me encontré un documento interesante, este anuncio. Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Tijuana, Baja California, escuela privada para niñas y niños, edad primaria, agricultura para internos y externos. Profesor Vicente Nicoletti, un italiano que daba clases en forma privada para los niños de esa época de 1921, en forma paralela a la escuela Miguel Martínez. Y bueno, aquí vemos una imagen interesantísima, vemos estos niños que están cruzando la avenida C, hoy niños héroes, después de haber tomado clases de catecismo en la iglesia de Guadalupe, como ustedes ven, es una construcción muy rústica, muy sencilla, muy clásica de los Estados Unidos, donde se trajo ese tipo de madera y al fondo vemos el cuartel militar, donde pues allí estaban los militares, también después se puso la cárcel pública de Tijuana. Y bueno, pues en Tijuana, pues aparte de que había turismo, había actividades deportivas, actividades sociales, culturales, pues también había actos de violencia. Encontramos en el Perico del Porvenir que una banda de rebeldes invadió Tijuana en 1921. Es una nota publicada el 4 de mayo del 21, en el cual señala que un grupo de hombres armados invadió la población de Tijuana y que gritaban, viva Esteban Cantú, el ex gobernador que acababa de salir en 1920 y que pues entraba nomás a hacer revuelo y se fueron, ¿no? Porque bueno, pues también en Tijuana había algunos policías, muy pocos policías que atendían ese tipo de situaciones, pero básicamente fue un asalto, vamos a decir, solamente de hacer ruido en nombre de Esteban Cantú. Otro elemento también complicado que hay un registro de violencia en Tijuana de ese entonces es la nota publicada en el periódico El Subsonense, el 3 de julio de 1921, donde en un bar, un ex militar llamado este señor General Limón, Hernando Limón, balació al señor Hipólito Chávez, ¿no? O sea, después de haber estado tomando algunas popas, pues le dio un balazo en la cabeza, no pasó a mayores, pero pues sí se registró. Y por último, otro otro elemento es que también tres hombres armados y montados robaron un depósito licor, un bandido resultó muerto y otro fue herido en Tijuana. Esta nota salió publicada también en el Subsonense también en el año 1921. Y bueno, quiero mencionar que también, pues en el primero de diciembre del 21 hubo un incendio y cuando se encendía una construcción, pues se encendía, se encendiaba toda la manzana porque todas las construcciones eran fundamentalmente de madera, había, apenas estaban los bomberos, había, había problemas de agua, que el agua la traían del río Tijuana, así que esta manzana desapareció el primero de diciembre de 1921, vemos dos postales que nos ejemplifican, pues este, las ruinas de esa manzana. Para terminar, quiero destacar la cuestión gubernamental. Hacia 1921, este personaje que vemos en pantalla, el señor Epinimeni Barra Junior, fue el primer gobernador nativo en en Baja de California, él nació en Real Castillo, parte de lo que hoy es Ensenada, y bueno, él va a tener una va a tener importancia fundamental en la Tijuana hace entonces. Mencionar que como yo lo señalé inicialmente, Ensenada era una delegación de gobierno del municipio de Ensenada. Entonces allá en Ensenada, pues se decidía todo lo que pasaba en Tijuana. Aquí vemos un par de notas que establecen, dan permiso para establecer una fábrica de whisky, y en la parte de abajo, pues que el Tijuana Bar va a contratar un policía especial para guardar el orden, y ellos mismos lo van a pagar. Entonces, todo este tipo de situaciones pasaban por el Ayuntamiento de Ensenada. Pero en 1921, aquí viene una cuestión muy importante, y con eso prácticamente ya termino mi participación, es que este edificio que hoy conocemos como Antiguo Palacio Municipal, se va a construir precisamente en 1921. Se va a incendiar este, lo que había anteriormente que era la feria típica de Tijuana, va a haber un incendio muy grande, que va a incendiar todo lo que era la vieja construcción, y a partir de entonces, el primer Neobarra va a proyectar construir un nuevo Palacio Municipal, que es la imagen que les presenté anteriormente, y va a conseguir recursos de los empresarios de estos negocios de Tijuana, y se va a construir, y que se va a inaugurar, empieza el 24 de agosto su construcción, se firma ese contrato ese día, y se va a inaugurar hasta el 12 de noviembre de 1921. El Palacio de Gobierno, que se le llamaba en ese momento, y que después Palacio Municipal, a partir del 54, pues es uno de los edificios más icónicos de nuestra ciudad de Tijuana. Y un elemento que me encontré muy interesante, que en 1921 se va a conformar una comisión para pedir la autonomía de Tijuana. En ese entonces, como señalé, todo se dependía de la comunidad de Ensenada, y había muchos problemas, porque los impuestos que generaban en Tijuana se quedaban en Ensenada, y no se regresaban, y había muchas inconformidades de la comunidad tijuanense, y de algunos personajes importantes, como Silvio Romero, que fueron parte de esta comisión. Lamentablemente, la autonomía de Tijuana no pasó a mayor más que de inquietudes, de mítines, de cartas abiertas, notas periodísticas. Va a ser hasta 1954, que Tijuana se va a convertir en un ayuntamiento como conocemos. Hay un antecedente de 25, pero tampoco no pasó a mayores, es hasta el 54. Y bueno, a raíz de esta presencia gubernamental en Tijuana, pues se va a nombrar a este médico surajano, que se llama Manuel Medoria, como el médico municipal de Tijuana. Este es el doctor que atendía a estas prostitutas de acuerdo al reglamento que había enseñado anteriormente. Y finalmente, termino con esta imagen, que se va a construir el camino de Ensenada a Tijuana. En ese entonces era camino de tierra, no era pavimentado, pero ya Esteban Cantuna había hecho un avance del famoso Camino Nacional, y que era muy importante comunicar Tijuana con Ensenada. Aquí señala que el costo del camino va a costar medio millón de pozos, oro nacional, que para entonces era bastante recurso. A manera de reflexión, podemos apreciar con todo este tipo de imágenes y referencias documentales que les expuse anteriormente, podemos señalar cómo Tijuana a partir de 1921 va a empezar a delinear su línea del tiempo hacia una Tijuana que se va a ir transformando de un pueblo a una ciudad, y que hoy a 100 años de distancia, pues algunos elementos como el Centro Mutualista de Zaragoza, Miguel F. Martínez, y están presentes allí, están elementos que ejemplifican un origen y una evolución, y que hoy a 100 años de distancia, pues es importante valorar que Tijuana tiene una historia que es muy interesante, pero que a través de ese tipo de presentaciones que organiza el Centro Cultural Tijuana, pues nos da estos elementos para entender a nuestra Tijuana actual con elementos de pasado. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Gabriel, por tu plática. Estamos informándonos que el Centro Mutualista está cumpliendo 100 años, que el Palacio Municipal, hoy Palacio de la Cultura, también está por cumplir su primer centenario. Todo esto gracias a la información que nos proporcionas, es muy atinada. Y este, pues queremos agradecerte, vamos a tomar correos a través de atenciónalpúblico arroba secut.gov.mx para quienes quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, nos las hagan llegar y nosotros, a su vez, te la haremos llegar a ti. Este, pues, muy agradecido y no sé si tengas algún otro comentario para el cierre. Agradecerte mucho del espacio, también al CECUT, y este, porque yo creo que este tipo de presentaciones nos ayuda a revolver más nuestra ciudad y comprenderla más, este, en sus orígenes y en su evolución. Muchísimas gracias. Gracias, y pues tenemos ya un punto de referencia para ver cómo ha crecido y desarrollado nuestra ciudad, nuestra Tijuana, en los últimos 100 años. Pues muchas gracias y seguimos, este, con las actividades del Centro Cultural Tijuana. Muchas gracias. Gracias.